Están luchando con los de luna Están ahí, en ese edificio, todavía Están ahí, en ese edificio, todavía Están ahí, en ese edificio 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 Está ahí, está ahí, está ahí No, no, no ¿Dónde está el bounty? Vale, cubrimos esta posición, eh Ten cuidado que donde he matado a gente ¿Hay caja? Sí, hay caja, así que es posible que baje de nuevo Cubrimos esta posición, sabemos que no hay nadie detrás Sí La caja está aquí Sí, sí, perdón Perdón, señor, perdón No, me dispara, el que te esco me dispara Vale, 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 estamos en montaña Nos cubrimos aquí Este es así Matamos ¿Tienes tus armas? Sí, sí Vale, hay un sniper aquí, eh No sé si será bueno o no, pero... Hay un sniper Aquí, de oro Y un auto revivir Píllalo Ya cogí un auto revivir No me vas a cojar detrás Voy a comprar un auto revivir No puedo, no No escucho, no escucho Si puedes, déjame dinero, tío Si puedes, déjame dinero, tío Sí, me ha disparado Pilla el auto revivir que te he salado Sí Vente conmigo y déjame la pasta Tengo dos líneas Ve Sí El enemigo se pierde a ti Vente conmigo Tu ves Y me ha comprado el otro Vale, son fantasmas estos El bounty Quedan cinco equipos Cien, cinco equipos Tienes escudos, Fitch ¿De sobra también? Sí, sí Bueno Y me siento un buen a tope Granada, sí Vamos a pasarla Nos quedamos en Tejado Nos quedamos ahí Nos quedamos en altura En altura, en altura Yo en esta montañita también tengo que cubrir Tengo un ángulo aquí perfecto Vale, ahí estás bien Más que están aquí Tú estás ahí, ¿no? Sí, sigo cubriendo aquí a la sexta Por si acaso algún héroe venga a revivir a su colega Sigue ahí el tío, eh? Punto amarillo Sí Este es el tío al que hay que matar Su colega vuelve Son dos Hay otro más Un sniper te vendría bien Dos, cuatro, seis Tres equipos de dos Con nosotros Tengo una V Dos ahí Y otros dos Y otros dos en gasolinera Seguro Seguro Tengo que ver un A menos que A menos que los de amarillo están luchando con el otro equipo Yo veo uno, hay un solitario Sí, porque ya ha muerto uno, sí, ese, ese, ese Disparo Muerto Me disparo Eh... Joder, de... La cilineras No, 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 no la cilineras No sé Esa es la última aquí para Pitch, son dos Yo, yo, la cilineras La cilineras La cilineras Lo sé, pero no puedo No tengo, mi arma no es de tan... De tan lejos No puede ser que me vaya a dar el arma tirador, tío No es bueno, no es bueno, lo bueno que no es bueno Son dos, el otro donde estará El otro está abajo Creo que están los dos arriba, tienen que saltar Aguanta la posición, aguanta montaña las rocas Tienen que saltar ¿Se han tirado? ¿Se han tirado por esta manera? A lo mejor por la escalera, ¿eh? Sí, lo veo, va detrás ya Uno ha batido, el otro está en el agua Tiene la posición, no está en la altura, ¿eh? Hay que disparar de altura, ¿eh? Ten cuidado, te disparas desde el agua Tiene que venir No, 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 no Puta rata, muere ya, sal del agua Muere como un hombre, cabrón Estás delante Roto Bueno, muere ya, tío, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Jajaja, venga Pobrecito, pobrecito ¿Qué? No podía ser Tiene que ir Venga, venga 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 ¿Venga, Dios? ¡Suscríbete al canal!